No joda, hablemos de playas, sí señora. Oiga, a raíz del video que hice en la ciudad de Cartagena presentándoles la playa número 5, que es la primera, es la 5 pero es la primera, también tuve la oportunidad de mostrar parte de las playas del Atlántico, las nuevas playas que están ubicadas aquí cerquita de Sabanilla, que las presenté una después de un día de lluvia, la playa de Sabanilla 2, muy bonita, pero me agarró un día de lluvia. Y también tuve la oportunidad de presentarles a través de un informe que alguien me mandó al canal y presenté las playas inundadas después de la marea que tuvo lugar aquí en las playas del Atlántico y de toda la zona del Caribe. Entonces, sí, hablemos de playa porque me preocupa un poco que la gente esté tratando de llevar el tema de competencia a través de las playas nuevas que está teniendo el Departamento del Atlántico contra las de Cartagena. ¡No, señor! ¡Ey! Aquí no hay nada que discutir, señor. Las playas de Cartagena, no siendo cristalinas en la zona que da hacia la costa, porque ya saben que Islas del Rosario sí son cristalinas, no siendo cristalinas porque también tienen una desembocadura del canal del Vique, acuérdense, el río Magdalena, se mete por Calamar y va a templar por allá, por Cartagena, les embarra también las playas, también se las pone morenitas, porque hay mucha gente también preguntando por qué las playas de Boca Grande y las playas nuevas de playa 543 y toda esa cantidad de playas de Marbella y toda esa vaina no son transparentes o no son cristalinas, sencillamente porque tienen la desembocadura también del canal del Vique, igual que Barranquilla tiene la desembocadura del río Magdalena en Boca de Ceniza y eso hace que la supermancha pegue en parte el Departamento del Atlántico mejorándose sus playas para el lado de Playa Mendoza. ¡Ven adelante, señores! Entonces las playas de Puerto Colombia, lo que es Puerto Colombia, Salgar, Solinilla, toda esa cantidad de playas, dependen mucho, que estén cristalinas, dependen mucho, que esté lloviendo, porque cuando está lloviendo esos días de lluvia, las playas se ponen muy, pero muy lindas. Cuando no es así, pues normalmente la desembocadura del río mete su torrente de agua, acuérdense que son 1528 kilómetros que nace allá en el macizo de Colombia, por allá y viene recorriendo ese río Magdalena y aquí desemboca en Barranquilla. Para nadie es extraño. Entonces, ¿por qué las playas de Barranquilla no pueden ser cristalinas? Sencillamente, papi, porque tenemos un super río Magdalena que desemboca aquí y que nos coge la mancha y nos la llena. Entonces, no vamos a pedirle pedajas al olmo, señores. El tema de Cartagena, también la misma vaina, señores. Tienen el mismo problemita, un menor escala, pero también lo tienen. Por eso las playas y las arenas de Cartagena tampoco son cristalinas. Bueno, déjenle y juega madre competencia, porque están que Roy King hace la de Cartagena, pero Barranquilla quería ser Cartagena porque Cartagena le quiere quitar la posición a Barranquilla, porque Barranquilla quiere los turistas de Cartagena. Tronco de problemón. Hombre, sencillamente lo que estamos haciendo en este momento, y creo entenderlo porque vuelvo y le digo, no soy de política, quiero entender de que al tener Barranquilla a las costas y estar intermedio entre Santa Marta y Cartagena, un B. Papi, hay que pensar, lo que queremos ganarnos en este momento es la ubicación estratégica que tiene Barranquilla para arrastrar los turistas tanto de Santa Marta como de Cartagena, es que luego se vengan para el paseíto de Barranquilla, ya sea a visitar, la letra de Barranquilla, el gran malecón, ventana al mundo, ventana de sueño, aleta del tiburón, caminan los cinco kilómetros, vienen al carnaval, vienen a todo, y Barranquilla dice, hey, yo me quiero pegar en ese negocio. Entonces, no es competencia, sencillamente, porque ya vuelvo y lo digo, no es competencia. Cartagena tiene lo suyo, una ciudad súper bella, súper histórica, que tiene, vea, maravilla, es una ciudad 100% histórica, de verdad que me encanta la heroica, y acuérdense que soy un apasionado, soy, mejor dicho, de los seguidores número uno que tiene Cartagena, me encanta Santa Marta, y me está encantando Barranquilla con todo el departamento del Atlántico, con toda la cantidad de inversiones que están haciendo. Entonces, mi, mi, mi petición realmente para todos los que vienen escribiendo, que vienen en Roy 1550, una súper competencia para Santa Marta y para Cartagena, hey, papi, dejen de quitarse los guantes, quítense esa vaina, porque aquí no hay problema de ninguna índole, nosotros estamos en la mitad, y lo que queremos es que entre las tres ciudades, las tres perlas del Caribe, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, pues hagamos fuerza, y que siga siendo Cartagena el referente turístico, porque bien ganado que tiene ese derecho, y Santa Marta con su cantidad de playas en el Tayrona, del Rodadero, y las tremendas playas que tienen cerca realmente a toda esa zona del Rodadero, comenzando desde Playa Aeropuerto, y terminando en las playas nuevas del Camellón de Santa Marta, que es la bahía, de verdad que todas tienen cosas muy lindas. Entonces, señores, quería venirles a explicar un poquito, dándole la cara, porque ya dejen la muñequera, dejen la maricada, aquí es ganar las tres playas, las tres playas tienen que ganar, eh, perdón, las tres playas, bueno, las tres tienen playas, las tres ciudades tienen que ganar, y ganar bien, de verdad que los turistas se van contentos, con una experiencia larga, grande y maravillosa, y me encanta que la gente que venga por toda esta zona, pues tenga la posibilidad de conocer las tres ciudades, se vengan al partido de la Selección Colombia, se van a ir a Santa Marta, se van a ir a Cartagena, si vienen por aquí, echen una paseadita, papi, la platica queda en casa, entonces, quítense el estrés papito, que este es un negocio, y como negocio hay que verlo, de que la gente se vaya contenta, y que el amarre total de la experiencia, se la lleven estas tres perlas del Caribe, te la dejo ahí, ahí nada más.